Tengo que poner este truco Disculpenme, es que pensé que ya tenía el wifi de aquí de la barbería y nada que ver Bueno, a ver si no se me acaban los poquitos datos que le tengo aquí a este celular Pues nada, de canal a canal les voy a decir por qué porque al rato ya saben, voy a estar en el canal de Jorge Cárdenas Vlog a todo lo que da para que se vayan a suscribir Ya saben que va a haber varias sorpresas, entre ellas les va a dar les va a obsequiar un regalo a todos los gordolobos y gordolobas que vayan a su canal de Jorge Cárdenas Vlog al término de cuando él ya no me quiera que esté de metiche en su canal de Jorge Cárdenas Vlog así que hay que irnos a suscribir a todo lo que da ¡A pelo! ¡A pelo a todo lo que da! Si no, no quiero nada Nadie ahora me está mandando mensajitos que bárbaros yo que los quiero y los adoro tanto y nadie, que nadie, uy no, que bárbaros ¿Nadie me está mandando mensajes o qué onda? A ver, vamos a refrescar este truco ¡Ay sí! Gracias Kila Mayer por estar siempre al pendiente de mis redes sociales y ahí les dejó mi cuenta Paypal y todas mis redes sociales y pues como siempre, aquí sigo trabajando ando hermanas aquí en Herodes Barber Shop ando muy cansada porque ¿qué creen? que ya mañana por fin es la inauguración de mi barbería primeramente Dios y nos vaya muy bien Herodes Barber Shop tiene muchas promesas para usted que es hombre cabrón de naturaleza como yo no más que yo soy un hombre vestido de mujer pero pues aquí sigo echándoles ganas ya que dejen su like por favor ya saben dejar su auténtico like a todas esas personas que se están conectando somos muy poquitos ahora yo no sé, es viernes o van a estar dándolo todo a pelo yo no sé dice Sagrarlo Castillo bendiciones para ti y tu familia gracias corazón Félix Martínez hola hermosa hola corazón dejen su like aunque seamos poquitos pero dejen su like dejen su verdadero y auténtico like buena patrulla mirra ya saben entonces en un ratito en punto de las 9 de la noche voy a estar de metiche en el canal de Jorge Cárdenas Blog por eso yo es que le puse de título de canal a canal porque ahí voy a estar de metiche para que vayan a suscribirse y pues de todos los que se fueron a suscribir a su canal de Jorge Cárdenas Blog pues ya saben él les tiene un gran obsequio a lo grande a lo verdaderamente grande ya regresé ya regresé es que hermanas se cortó bien horrible porque no ya le había puesto este desde sabe cuando la recargar y ahorita ya agarré los datos ya agarré el internet de aquí de la barbería entonces ay tuve que ir corriendo a este pues ya saben a ponerle la bonita recarga pero ya no sé cuánto estoy transmitiendo pero ahí me dicen cuánto es lo que llevo transmitiendo a lo grande dice Pisi sí se cortó sí se cortó pero ya regresé vamos a ver aquí a lo grande a lo verdaderamente grande dice Brian Jacobo hola hermosa hola Brian Jacobo Pisi se cortó sí ya sé Eduardo Silva aquí en vivo no hasta mañana mañana les voy a mostrar bien las instalaciones ya que está la inauguración ya saben que voy a hacer la verdadera y auténtica bonita transmisión en vivo a lo grande y les voy a mostrar las instalaciones ahorita todavía estamos este pues instalando todas las cosas estamos a pues ay ya ya queriendo acabar hermanos pero esto es bien difícil de verdad te haces una cosa y luego te sale otra y esto y otro y así ando como pinche calzón mujer de cuatro letras para arriba y para abajo de hecho toda la tarde hemos andado este comprando aquí una cosa ando en sola con ensolación ando con la gran ensolación pero hoy no me importa hermanos la verdad es para mi bien y pues para seguir progresando como como toda una gran mujer que padre que todo tu esfuerzo se vea reflejado en tu negocio así es pues es que no toda la vida mis carnes van a gustar la verdad un día de estos mis carnes también este se van a guangar van a estar feas van a estar arrugation por si quede a uno que otro ya le dan asco hermanas pero pues bueno todavía levantan aunque sea suspiros ya ni pasiones suspiros pero pues algo levantan hermana y les vuelvo a repetir que al rato voy a estar en el de Jorge Cárdenas blog para que vayan me vayan a ver allá voy a estar de metiche voy a estar de canal a canal así que para que vayan al canal de Jorge Cárdenas blog dice Brian Jacobo te irá súper bien felicidades mucho éxito gracias mi amor Joan Pérez saludos hermosas saludos mi amor que bárbaro aquí andas a todo lo que Manuel Carrillo quien chifró quien chifró quien anda ahí ay hermanas me he enterado de varias cosas que andan hablando por ahí de mi pero pues ya ni me ya ni me ni me estreso ya ni nada me da risa ya el saber que que pues aunque dicen que que me preocupa el día que ya no hable nada de mi entonces nada y ahora como la vamos a hacer pregúntale y me dices oye hermanos es que ya veneno que les digo es una cosa y otra ya fuimos y dimos de las vueltas al centro ya voy ya vengo y que no quede esto que le falta aquello ando ya cansadísima se los juro pero pues de modo hermanas Miguel Tallez saludos hermosa me encantan tus videos me alegras gracias mi amor Natalie Guerra mucho éxito dice Lupita Morales hola hermosa Joana Pérez échate un ahí viene la bruja ahí viene la bruja ando muy contenta también porque ya vinieron aquí ya llegaron ya llegó quien la falle y toda la banda también ya llegó Alejandra ya andan aquí ya andan a lo grande al rato en una chancita que tenga voy a ir de carrerita a las reales auténticas oficinas del Parque Hidalgo y voy a ir a invitar mis comadres del Parque Hidalgo porque pues también son parte de mi parte de mi vida parte de todo lo que este y pues quiero que estén ahí a lo grande dice Obdulia de Ávila hola Bane un saludo por favor te deseo mucho éxito gracias Obdulia que bonito nombre Obdulia dice Pisces ya no hagas caso exacto el día que no hablen de ti preocupate si te echan tierra es por algo ojalá hablen y quieran ser como tú en lo exitosa trabajadora gracias ay ojalá quien llegó por ahí ay hola ya llegó quien la falle ya llegaron a lo que a todo lo que da ya me los están acomodando hola ya no vas a ver ya llegaron aquí afuera y dije quien chifró y si mira ya se pararon mis comandos bueno yo creo que acomodar su camioneta porque que perras traen un camionetón me quedé fría Johanna Pérez siempre vi tus videos desde León gracias corazón es que vienen porque aquí en la fallera es más linda de la inauguración también y pues vienen todas mis comandos que también van a estar aquí estoy nerviosa pues ellas ya van a conocer ahorita poco de lo que estamos aquí de hecho toda la me falta porque aquí va el perro que mande a hacer que me llegue el lunes porque todo pues todo tengo que ir y todo me lo están mandando por paquetería ya este lunes llega el letrero que va a estar aquí atrás a lo grande va a decir Herodes Barbershop con luz y todo hermana si cuentes y todo va a salir de ahí del letrero pero el hecho de hables así no significa que sea correcto no te justifica bonita que hablas corazón de que hablas mi amor no te entendí salud chua nadie te ve bye bye pues bye corazón pues tú estás aquí me estás viendo al rato a lo mejor en la repetición me ven más eso no sabes tú a lo mejor están echándose un palito y ahorita no quieren ver a otro acá cuchita hermana bendiciones y éxito gracias corazón Andri Bebane mi viejo cree que vendo abono en la oficina y me está pidiendo los catálogos que hago pues ven pídeselos a tu vecina yo me imagino que tu vecina se ha de vender abono ya yo me imagino Claudia Zambrano mucho besito Vanesita te lo mereces porque le echas las reales y verdaderas ganas a tu proyecto no hagas caso de los malos comentarios si ladran ay quien llegó ay no se quien llegó si ladran los perros es porque están haciendo estás haciendo camino así es yo no digo nada yo nomás oigo que rumores que dicen esto no me consta pero pues dicen quien sabe pero ya saben que cuando el río suena es porque agua lleva mariposa de barrio saluditos van saluditos van en mucho éxito en tu negocio en tu hermanos ahora traigo la lengua muy lavada en tu negocio Gustavo bueno mi amor felicidades ya pronto estaré en México para casarnos Gustavo bueno aquí te espero corazón Gustavo ahorita me dieron ganas de echarme unas chelas hermanas una chela para ver si no me da sueño pero si me dieron unas ganas de echarme unas chelitas Tony Villa Ciudad MX que es tu nuevo proyecto vale es una barbería que se llama Herodes Barbell Shop de hecho ya me ya me entregaron las tarjetas déjenme les enseño una tarjetita ya me entregaron la tarjeta y los volantes ya me ya me entregaron las tarjetas vean aquí está aquí está la tarjeta de presentación aquí está ahí dice Herodes Barbell Shop ahí vienen los teléfonos ahí así en la jalita ahí está y este es el sello de Herodes ahí estoy estoy muy contenta hoy me las entregaron y mañana me entregan todavía más cosas y hoy me llegaron ya los muebles por fin los muebles de barbero los caramelos las máquinas de vapor donde les van a echar el vapor en la barra digo que aquí los vamos a consentir y el lunes creo que me llegan las de masaje donde los vamos a masajear y todo bueno yo no hermanas que diera yo por masajear a esos hombres pero yo no los voy a masajear pero es con una maquinita que les vamos a masajear el cuello por aquí por allá no estamos a todos estamos trabajando a marchas forzadas a todo lo que verdadera todo galope no se les olvide irse a suscribir por favor se los pido de todo corazón gordolobos y gordolobas al canal de Jorge Cárdenas blog donde a las 9 de las voy a estar ahí de metiche en su canal ahí voy a estar van a estar es que es oficial llevo a dos chicos guapos a ver que tal ay comadre pero pues yo creo que son igual que yo Liz y este y Alejandra me dijeron ahí vienen contigo electrif vale deberías de tener pedicure y manicure y deshidratación de la ceja es buen negocio Herodes suena bien masculino me encanta el concepto hermana andas tipo Barbie jefa es pues ya con el tiempo yo le voy a ir metiendo pues uno tiene que ver primero que es lo que pega que es lo que no pega es como cuando vendes comida hermana tu sacas de todos los guisados ya después ves que guisado se vende más y que guisado de verdad se vende y lo retiras entonces así es así vamos a empezar con Herodes Barber Shop y si le puse un nombre muy infonente muy masculino porque pues es para hombres entre comillas aquí no les vamos a expulcar ni les vamos a estar revisando lo yuki si es hombre o no es hombre si lo tiene bien retranito guango aquí nada más se le va a hacer todo lo que es barba cabello ceja un masajito y aquí lo vamos a consentir a todo lo que da Adri Adri B mi viejo no quiere que te vea que porque no eres mujer oye hermana pues yo creo que le da coraje porque él se ha de querer de vestir de mujer vístelo dale esa satisfacción dale esa fantasía de vestirlo de mujer porque se siente bien padre hermanas muchos hombres me decepciona solo los seguidores como dinero David ahora loco ahora que los veo con dinero sí ya nomás los veo con signo de pesos jajajajaja ay no ahora loco pues que le estoy pidiendo dinero que me manden o qué no chingues Nick mi comandante dijo que iba se le lo dijo en buena plan dice las entradas de Edna Karina oficial mándame saludos bebé saludos corazón John González me encantan muchas bendiciones desde Colombia bendiciones hasta Colombia corazón AM1986 van a tu celular viejo se traba, diario hermana diario, ya no me hacen que me recupere poquito y agarre agua a la nube en las reales auténticas oficinas y ya voy a cambiar y voy a sacar el plan es que he estado muy gastada, por Dios se los juro que esto de abrir un negocio por primera vez y negocio, o sea chicos, me ha desfalcado como no tienen una idea, pero estoy contenta, contenta porque lo estoy logrando y porque estoy cumpliendo más bien otra meta que me puse en la vida y es gracias a Dios, y acabo de traer mi cuadro del sagrado corazón de Jesús que aquí me va a acompañar a todo lo que da Sandra Castillo, gente maravillosa, lo bueno es que te ven y eso cuenta mucho para ti, eso si mira aquí andan hermana, Javier Mendoza, hola Vanessa desde Tulare, Kaki te ves bien bella, saludos y eso que ya ando bien sudadita, porque ando para acá, y me bañé desde temprano me puse cordosa pero hermanas, es imposible, pues ando en el verdadero y auténtico sol la abuelita con sentido oficial hermana, grita un hombre vestido de mujer soy un hombre vestido de mujer aquí en Herodes Barre chao a lo grande Agatha Slim Salmita se quejó esperando tú se quedó ¿qué? esperando el truco hola Kuchita TJ te irá muy bien, ya verás merece eso por ser la persona veré te amo y te admiro por la gran morra que eres gracias Kuchita TJ y voy a seguir a Kuchita TJ miren la que aquí anda que también es un hombre vestido de mujer también mi comadre como dos metros y medio más grandota que yo y es todo un amor y recuerden irse a suscribir por favor se los se la ve y nomás no le da miedo a la cabrona ¿saben? yo me imagino que ya se fue a pelo Andri B. Vane ¿qué dijo? dice que le dan miedo los hombres vestidos de mujer verás que a mí también me dan miedo los hombres vestidos de mujer hermana por eso evito cada que paso como por un por un este donde hay espejos y eso yo no me volteo a ver hermana porque digo ay no los hombres vestidos de mujer me dan mucho terror a mí también yo por eso no me junto con hombres vestidos de mujer me junto con pura dada igual que yo jajajaja Andri Guadalupe hola Vanessa ¿cómo estás? ya dejé mi like qué bueno corazón muchas gracias a las personas que están dejando el grande a lo verdaderamente y auténticamente grande Pisces vas a invitar a las gran Mónica 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 invité a mi comadre de hecho ya le hablé y dijo que se iba a venir porque es un hombre vestido de mujer Christopher mándame un saludo a tu viejo de aquí de los olivos mándame un saludo a Gata Christy mándale un saludo a tu viejo de aquí de los olivos ¿quién es mi viejo? Christopher ahí en los olivos ay yo sí tuve un viejo ahí en los olivos te voy a decir ay déjenme les cuento algo hoy ¿se acuerdan que yo les había platicado hace tiempo que yo tuve un novio en el cual una vez este fue a visitarme y yo me estaba bañando y no me acordé que estaba allí en el cuarto y yo estaba gritando Juanita Bananas Juanita Bananas y que llega hermana y me toca y que me dice hola jajaja y que llega y me dice este que llega y me dice ¿dónde eres? ¿quién es? ¿con quién? a ver espérame no no te voy a pasar ¿de dónde vienes? yo no te sigo ah sí con los perritos para la salud ajá ok ¿estás ahorita aquí? no a consultor ven a su vi que estaba con la salud ajá para que te pase a salud ajá ok qué dijiste vamos a ver ¿dónde vas a ir? muchas gracias aquí va a ser y me gusta para cuando quieras venir aquí mañana va a ser a las 7 por si quieres venir muchas gracias aquí te espero tengas bonita noche bye y me vino a visitarme a lo verdaderamente y auténticamente grande una muy murcha este ay luego les estaba comentando que luego llegó a tocarme en el baño y me dice Vanessa estás bien y yo ay el baño se me olvidó pero se fue a los niños y yo ya no supe nada de él y ahora que fuimos a cargar gasolina fíjense y como son las cosas les digo que a mí mi padre Dios me manda las cosas así como sin yo planearlas me las manda así porque es muy grande entonces yo llegamos a cargar gasolina y yo ni lo volteé a mi mamá y mi mamá venía atrás y mi hermano adelante yo venía así me le ponen gasolina y dice mamá ay ese muchacho se me vino a Juanita Bananas y luego que volteé le digo pues sí y le digo ay hermanos me dio mucho gusto verlo la verdad lo invité a la gran inauguración le dije ve porque él también es barbero muy buen barbero y le dije para que te vengas y pues ojalá y venga y me dio mucho gusto saludarlo y saber que ya anda aquí el león fíjense yo no sabía que andaba aquí el león a lo grande dice bugambilia rosa vanesa saludame te apoyo desde huastepec morelos gracias corazón rodrigo lara vanesita saludos mi padre tapatía ay si ya ya andaba ya en guadalajara hermanas pero pues todas estas personas mañana es a las 7 de la inauguración por si quieren venir a acompañarme aquí en alud 833 a colonia jardines del moral aquí van a tener la barbería a todo lo que dan dice andy vanesa es cierto que te vas a hacer el rejuvenecimiento vaginal jajajaja pues mirar mejor alargar el pito jajajaja dice christopher soy el que te reempujaba los totopos ay bien a ver eso me interesa jajajaja ando necesito que me destapen mayra cortez saludos saludas me mandan un viejo y un beso a lo grande a lo verdaderamente grande quien me puede decir cuanto llevo transmitiendo porque nadie ha dicho cuanto llevo transmitiendo y a todas esas personas que están conectadas por favor dejen su auténtico y verdadero like no se hagan los lupes y vayan a seguirme al rato en la transmisión a las 9 de la noche en el canal de jorge cardenas blog se los pido por favor que se vayan a suscribir y ahí echamos más chisme carlo ortiz quien va a tener el negocio vanesita mira mi mamá va a estar en la sección va a estar encargada de pues la primera la primera atención se las va a dar mi mamá y después mi hermano junto con equipo que va a estar aquí pues chavos que van a estar aquí trabajando y mi hermano va a ser pues se puede decir el gerente de aquí de la herodes barber shop y él también es barbero entonces él también les va a estar atendiendo cortándoles el cabello y todo este la verdad que también es un muy buen barbero corta excelentemente bien el cabello no tengo que quejarme de hecho yo lo mandé que todavía se puliera más en corte y es un chingonazo para el corte entonces aquí los vamos a esperar ya saben herodes barber shop a lo grande dice dulce mojica felicidades vaniza 4k la vas a armar a lo grande con la voluntad y la ayuda de todos mis gordólogos y gordólogas dulce online 22 minutos gracias corazón pues ya me voy a despedir muchachos ahorita a las 9 de la noche nos vamos al canal de Jorge y gracias por esos likes que me dejaron les mando besos bendiciones y en un momento más en el canal de Jorge Cárdenas y después otro like aquí en mi canal Vanessa Vázquez oficial les mando besos y pues déjenme chambear hermanas porque ya mañana es a las 7 de la noche la inauguración Herodes Barber Shop bye bye y y y y